El sistema de inmigración está roto, denuncian las autoridades del condado de San Diego. Noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos. La Junta del Condado envió una carta al estado de California por su decisión de abandonar los esfuerzos de alojamiento y gestión de migrantes. Jim Desmond, supervisor del condado de San Diego, California, cargó contra los resultados de la política de inmigración de la administración Biden durante una entrevista. Desmond aseguró que la avalancha de migrantes que proviene de la frontera sur es un desafío demasiado grande para los recursos con los que cuenta el condado de San Diego y que es necesario cambiar por completo el sistema. De acuerdo con Desmond, más de 3.500 migrantes llegaron al condado de San Diego en la última semana, una situación que el supervisor califica de insostenible. Ante la situación por la que pasa San Diego, Desmond apunta al gobierno federal como principal. No somos el departamento de inmigración. No disponemos de este tipo de recursos, aseguró en entrevista para Andy C. San Diego. El supervisor cree que es necesario dar un respiro al sistema de inmigración para remodelarlo en el futuro. El mejor remedio sería, cuando tengamos capacidad, dejar de dejar entrar gente durante un tiempo. Necesitamos un sistema mejor. Nuestro sistema de inmigración ha fracasado. Está roto. Esta no es la forma de gestionar un sistema de inmigración. Las palabras de Desmond surgen después de que Nora Vargas, presidenta de la Junta del Condado de San Diego, enviara una carta al estado de California para quejarse por la decisión de la administración Nussan de cesar su participación en los esfuerzos de alojamiento y gestión de los inmigrantes. En la carta, fechada el 11 de septiembre, Vargas expresa su preocupación porque sin la coordinación y las operaciones continuas del estado, llegaremos a la capacidad máxima del refugio y eso resultaría en liberaciones en las calles de San Diego. De acuerdo con las declaraciones en X antes Twitter de Beowauz, alcalde de El Cajón, todas las salas de emergencia están al máximo de su capacidad en el condado de SD. Nuestros refugios para personas sin hogar están llenos. Los recursos están al límite. La administración Biden permitió que esto sucediera. La gente debe prestar atención y votar para solucionar este problema. Déjame tu opinión a esta noticia, porque acuérdate que los leemos todos. Dios los bendiga.